¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tampoco soy un maquinón de esto Normalmente hago, siempre quedo debajo y demás, pero bueno, siempre quedo negativo, pero en alguna partida pues tengo que ir a más Así que nada, voy a hacer un cortecito mientras que encuentra guardianes para jugar y volvemos en un momentito Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos aquí Estamos en las tierras oxidadas, es un mapa que es un medianito, tirando a largo Aquí va, viene un francotirador Y demás, así que nada Bueno, yo como os había dicho, llevo la espino Llevo... aquí me voy a poner un flanco En este caso me voy a poner un culminado Porque ya la suyo, porque ya la suyo no me ocupa En la posición de un arma excepcional Y no puedo llevar más Así que nada, vamos ¿Se nos ha quedado uno del compañero por ahí? Ah, no, parece que se mueve ya Así que vamos a ver qué tal se da esta partida Joder, ya va, por pronto, ¿veis? O sea... Ahora es que me ensuro, tío Bueno, bueno, bueno Nos estaban esperando y me han atizado Pero bien Así que bueno, yo creo que aquí Pongo un franco Pero ahora no tengo munición Así que esperadnos un poco Si veo que con la espino me va mal Porque yo la verdad que no soy mucho de cañones de mano Los he empezado a buscar hace poco Pues habrá que cambiar a otro arma Nos están poniendo finos, ¿eh? Nada No es un buen mapa para Para un cañón de mano Si no me han dejado ni renacer, tío Me acaba de resucitar el compañero Y ya me han reventado Bueno, me voy a poner un arma automática Bueno, me voy a poner la mal yuyu O sea, estoy muy fuerte Me acaba de reanimar el compañero Ahora Vale No me han dado tiempo Vamos a nada Vamos a buscar a esta gentuza Para darle escanita Bueno, no tengo ningún munición especial Ni ningún munición pesada No tengo nada, nada, nada Vale Esto está ahí A ver, tío Es que esto es un poco de flipas, ¿eh? O sea, me ha tocado Como veis El segundo y el tercero de mi equipo No me ha puntuado ninguno de los dos No van a dar lo del pulpo Porque Yo no es que sea un crack Ya lo sabéis Que no lo soy Pero es que simplemente Me toca el equipo de bancos, tío Así que a ver si vamos mejorando un poquito Me tocan con equipos Que se manejen un poquito mejor, tío Y nada A ver si mejoro un poquito la cosa, ¿sabes? Porque hasta el momento Vamos, va de pena, ¿eh? Va de pena Vale Vale Vale, se puede que está por aquí Vale ¿Dónde está esta gente, tío? ¿Dónde se mete? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pues se lo he dejado al compañero Vamos, un toquecito Perfecto ¿Vale? Se va a llevar el... No me ha contado... Bueno, y ahora viene este para detrás Con las escopetillas, tío Las escopetillas Es que estos camperos que se esconden Nada más que para la escopeta, tío O sea, me pone de los nervios, tío O sea, qué fuerte, tío Qué fuerte Las escopetillas ahí, ¿sabes? Munición pesada disponible Venga, camperito ¿Dónde estáis, tío? La gente campea muchísimo, tío Y eso lo que hace es perjudicar las partidas un montón, ¿eh? Venga Mírale, 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 tío Mírale Están ahí escondidos y de ahí no salen, ¿sabes? A ver si me viene un compañero por detrás, tío Y lo revienta Porque es que no me me dejo mal Están ahí escondidos, tío Y de ahí no salen Odio, odio a la gente que campea, tío Los odio, los odio, ¿eh? Solo tienen que mejorar bastante Vamos a cargar el compañero a los dos Míralo, sí Vale, vamos a coger los hordes Y yo creo que me debería Tengo Tengo la radiancia Pero me debería poner la Lo que pasa es que la voy a perder la super Así que bueno Después de que la tire Me voy a poner la bomba nova Porque es la única manera de petar Es que no le quito nada de vida, tío Nada, me voy a poner Me voy a poner la clase de vacío O sea, no sé Le metes un montón de No, me parece una barbaridad, tío Le metes un montón de ráfagas y demás Y es que no le baja ni la vida, tío No le baja ni el escudo ni nada No sé a qué será de vivo Ya no sé, muchas veces O sea, da igual que sea la madre Tío, tío, es que con la muerte roja Pasa con un montón de armas Llego super cheto, tío Y es que no le baja la vida Esa es el fruto lag que tiene este juego Y perdón por hablar así Pero al final no se te habla, tío Es que no es normal No es normal O sea, como lo estáis viendo Me está dando con una castaña de arma Que es la PSI VOLO esa Que es un arma verde O sea, es muy fuerte, tío Es muy fuerte Así que pues nada, mira Mira, mira que mal Ahora parece que está Otra vez con la mierda Bueno, vamos a ver Voy a hacer una prueba Me voy a poner el colmillo Me voy a poner el contadero Voy a probar una cosa A ver si Aquí en el PvP Tiene tanto impacto Los fusiles de De explorador Como Como En la raid y demás Están aquí detrás Muy bien, es que es rapidita, eh Munición pesada en camino Nos ha tocado con Tres capullos O sea A mí me toco un equipo de mancos Entre ellos yo El que más Y luego pues tres Tres listos Están ahí Se meten en la cúpula Y están también Repartiendo Así que nada No sé por qué cojo munición pesada Si yo voy a romper O sea, pero Esto no es normal Una bala y muero Una sola bala Una sola bala Y yo me dejo un cargador En cualquiera de ellos Esto si me lo puede explicar Alguien porque no lo entiendo O sea Esto es lo primero Que tiene que mejorar Gungie Porque, o sea Los servidores del PVP Son una mierda Lo digo así De alto y claro Porque es que O sea, no es normal Y ya os digo Que no estoy conectado por wifi Ni nada Por decir Es que el wifi No, estoy conectado por cable O sea Por cable Y digo Con el arma que vaya Que no le he quitado vida Y ellos a ti De un viaje tan reventado O sea Eso no es ni medio normal Ni medio normal Venga, venga, tío Venga, por favor Es que es muy fuerte, tío Es muy fuerte Pero bueno No me voy a tener esa vacilita Sabes que ya queda poco Estamos perdiendo Nos estamos dando unas balizas de culpa Pero vamos O sea Lo que veo Que el arma que lleves Da igual Que hay Sabes Lo que sea Es lo que impide Que les baje la vida O sea Que les baje la vida Tío Hemos perdido Bueno, pues chicos Siento que haya sido una mierda de partida Pero vale También para que veáis Como funciona Esto Habéis visto que a veces Les metes tres cargadores enteros Y no Y no hacéis nada No les baja ni la vida Ni la escuta Ni nada Así que nada Nos vemos en el próximo gameplay Vamos a ver la recompensa Que nos han dado Lo mismo Hasta nos dan algo Y ya está Bueno, ya es que ni una baja Ni una baja Que te hace muertes Muy fuerte Muy fuerte No me ha dado nada Así que bueno chicos Pues nada Hasta aquí el video de hoy Una, ya veis 0-13 Nos vemos en el próximo gameplay Y hasta pronto Chao Dale a like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete